¡Aquí estamos! ¡Ya llegamos! ¡La motosierra informativa está activa! Yo soy Arianna Suárez. Y yo soy Yohan Mejía. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. ¡Que viva la justicia! La policía le retiene la moto a unos ladrones, que después fueron a recuperarla y aprovecharon para asaltar al policía. Mi ley mundial. El presidencial argentino rompe récords en su entrevista con Tucker Carlson. Bájate esa Luisapp. Luisa González presenta nueva aplicación para Android e iOS. No es chiste. ¡Qué bacán que es cuando las fuerzas del orden hacen su trabajo! Se reportó que un policía retuvo la motocicleta de unos delincuentes en Machala. Pero esto es Ecuador. Entonces los delincuentes no se quedaron tranquilos. Así es, los delincuentes fueron mucho más determinados y fueron a recuperar su moto. Y no conforme con eso, asaltaron al policía. Se puso peludo el asunto. Y hablando de cosas peludas, el candidato presidencial en Argentina, Javier Milei, tuvo una entrevista el día de ayer con el periodista gringo Tucker Carlson. Entre otras cosas, el peluca le hizo saber a Carlson las razones de su instantáneo ascenso a la fama. He sido jugador de fútbol, cantante de rock and roll, soy economista. Es una combinación atractiva en términos de producto televisivo. Pero eso no es todo. El peluca, desde luego, insistió con su aversión a negociar con países que él considera comunistas, siendo particularmente enfático. No voy a hacer negocios con ningún comunista. La entrevista ya ha sido vista más de 300 millones de veces, trayendo a incels y libertarios de todo el mundo al canto unitario de la libertad. Y volvemos al rancho ecuatoriano para que no se olviden que estamos en una carrera presidencial y los métodos de campaña se han vuelto cada vez más creativos. Si no, pregúntenle a Luisa González que presentó nueva app. Te presentamos Luisa, una nueva aplicación para que estés más cerca de Luisa. Luisa, yo sé que suena a WhatsApp, pero el verbo Luisapear no queda para nada bien. Encima hay una sección en la app que se llama Viraluísate. Lo que me llevó a hacerme la pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para viraluizarte? No sé, pregúntémosle a este Michi. En todo caso, se ve que en la app pueden ver todos los TikToks que hace Luisa y hasta puedes enviarle mensajes de todo tipo, que por supuesto van a ser acordemente respondidos por un bot. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Suscríbanse, den like y comenten este video, así como compartan e interactúen con todo el contenido de Catomidia en todas nuestras redes sociales. Y no se olviden por favor de tomar agua siempre, incluso si están en medio de una discusión. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!